que lo que mi gente estamos aquí en un nuevo vídeo ustedes saben tenemos esta que tenemos como una semana ya lo que tenemos que quitar el diseño verdad quitarle eso quitarle esa vaina móvil a las rojas miren hicimos vídeo ayer porque estaba lluviendo durísimo demasiado loco estaba lloviendo pero paró y aprovechamos este momento a ver si vemos en que sea 23 que vimos en el aire a ver qué lo hacemos a ver si lo hacemos muy bien así roja porque que podemos hacer vamos a dar para arriba mi gente a ver que lo que hacemos denle me gusta el vídeo suscríbanse apoya en el contenido la boca parece un saco y los sacos acá andamos mentira te lo dejas caer bueno mi gente llegando la azotea no bulto va a volar la planta cuidado que la cola se puede mojar vamos a ver si hay brisa para ver si se va eso vuela de una eh todavía eso vuela de una mi gente todavía lo que no hayan como mucha brisa denle me gusta mi gente el vídeo suscríbanse activen la campanita notificaciones dejen su like y Esa chichigua no es de aquí mismo, eso de aquí mismo, está allá arriba el menor. De que ven la de nosotros que nada comiencen a subir. Bueno mi gente, la brisa nos ha traicionado a nosotros hoy. Volamos una, esa de nosotros también, aquella que está allí, que la volamos. Estamos tratando de ver si vuelan porque la brisa está bélica. La brisa no quiere que vole mucho chichigua hoy. Y más que estaba lloviendo, miren que está nublado. Está lloviendo duro hoy. Y ayer también, ayer llovió mucho. La brisa no nos ha ayudado hoy. Tratá la cumpla, bro. No hay brisa, loco. No quieren volar. No quieren volar. No quieren volar ninguna, loco. Tiene dos horas ahí, no pasa de ahí. No pasa de ahí. No está volando. Mira esta ahí. La brisa no hay brisa, esa no va a querer volar. A tu adelgazar. No hay brisa. A tu aleger. 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 Esa es la que más se enreda Se va a quitar, se va a quitar Se va a quitar Se va a quitar Se va a quitar Se se enredó Volando chichigua Sin risa Se enredó Se enredó Se enredó la planta Se desenredó llegando Para que se vea que paloma Quero o outro Vamos a ver si la grisa La otra si La otra está volando Pero no baja de ahí La otra está volando Venla ya Esta ya no seguro la conseguimos Que cayó Yo la empaqueté Porque estaba lloviendo Yo no sé para qué la quieren Dejar amanecer Si ven el cielo nublado Para que caigan La cojo otra gente La cogí una vez Como a las nueve de la noche Yo vi a Chichigua ahí Guindando en una mata Está tratando de volar Está tratando de volar Y para allá están volando Los menores Están volando para ahí Los menores Las vuelen para que tú veas Que las vamos a hacer Vamos a las giales de una vez Tenemos una allá arriba Para las giales cualquiera Pareca pareca La otra ya No burla Es media luna Aquí tiene el menor Ahí Me gusta los videos Mi gente Suscríbanse No lo olviden Hoy no pudimos Las llamas Mañana vamos a ver Si las llamas No lo olviden No lo olviden No lo olviden volando la estrella mi gente la roja está allí y lejos que está loco oíste y no hay brisa miren que se la dejan caí está lejos un poquito mira la roja donde está volando aquí solo entre ustedes mismos porque no hay más nada entre ustedes, entrérense si no hay guiso que ocurrense ustedes, entretenganse ustedes están volando para allí ya bueno está volando la otra roja de nosotros esa tiene un diseño y se lo quitamos la roja está allá bueno está tratando de volar la roja ya no voy Está lloviendo Va a llover mi gente Bájala, bájala, bájala que está lloviendo Bájala, bájala que está lloviendo Está lloviendo, bájala Está lloviendo mi gente Miren, miren el suelo todo el mismo Miren la gota Miren, checa cuando Ven, está cayendo Está lloviendo Bájala, bájala que está lloviendo duro Bájala para todos los lados Van a caer las chichigas Y se van a quedar por allá Porque está lloviendo y duro Está lloviendo, chichigas Yo no me puedo mojar Y yo no me puedo mojar Bájala para todos los lados Aquí arriba Bajo la lluvia mi gente Volando la verdadera planta Y mi madre Vete liando La roja, ahora la roja quiere volar Después que cae un aguacero Encendido, casi mente Vamos bajando la planta, mi gente Está lloviendo Ya ustedes saben Enredasela, enredasela Está lloviendo heavy ya, loco Estoy tapando la cámara Porque no quiero No quiero No quiero que se me dañe Miren la planta Nos la estamos bajando, mi gente Ya, esta como se queda Se pega Se le pega La verdadera planta, mi gente No bulto No caigan, no caigan Porque tenemos que tenerlo del bueno Sí, porque tiene cola buena Sí, si fuera más de una Yo fuera a caer Caer, sí Está pasando la lluvia Está pasando la lluvia Sí, pero ya el plato está mojadito Miren, mi gente Ya Yo estoy mojado ya Estoy mojando Miren la roja Y la roja de que volando Esta no vuela más ya Él cree que la va a volar, mi gente Con esta harinita que está cayendo Casi lloviendo durísimo Tiene valores Bueno, mi gente Suscríbanse Activen la campanita de notificaciones Apoyen el contenido Compartan los videos Ya ustedes saben, mi gente Estamos activos Mañana vamos a tratar de ver Si la llamo Si no llueve Porque hay mucha lluvia No hemos podido jugar a Chichigua Nosotros ni nadie Ustedes saben, mi gente Activos Hasta el próximo video Valeo Si la llueve Nuevido Solo Solo Nego delays No 때는 Perdido sea